La Secretaría de Salud en Michoacán reportó que el Estado mantiene un abasto de medicamentos por arriba del 80%, pero reconoció que existen algunas claves pendientes por llegar del gobierno federal y que se utilizan para tratar el cáncer. El director de Servicios de Salud, Carlos Ramos Esquivel, dijo que este número se debe a las compras planeadas desde el año pasado, así de las adquisiciones consolidadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por arriba de los 600 millones de pesos. Que nos llegaron desde principios del año algunas cantidades, sobre todo de medicamentos, que nos han mantenido un abasto importante por arriba del 80%, dentro de las mismas compras en la consolidada con el IMSS que se hizo también el procedimiento en el año 2018 y nos empezó a llegar en este 2019, nuestro 100% ya se completó, el primer porcentaje nos llegó en el primer trimestre del año, el 80% restante que nos faltaban de algunas claves también ya llegaron, eso nos mantiene en el abasto por arriba del 80%, tenemos aún pendiente claves de que nos lleguen de la federación a través de una compra de CIPLAN, pero son mínimas en cuanto a que nos impacten al abasto suficiente de las unidades de salud. Hay medicamentos de pronto especiales que llegan a hacer falta, pero sin embargo nosotros todavía tenemos abasto para algunos meses en cuanto a algunas de ellas como para hemofilia, algunos medicamentos de cáncer como cáncer de mama o algunos medicamentos relacionados como para recién nacidos prematuros, que en otros estados está habiendo problemas, habrá alguno, pero este es un tema que de pronto ha afectado así a todo el país como un medicamento que es el metotrexate, pero sin embargo nosotros en este mes tenemos todavía porque en el servicio que tenemos contratado se nos aseguró abasto también. Señaló que existen algunos medicamentos que pueden llegar a hacer falta, como los que se utilizan para tratar el cáncer de mama y cáncer infantil o para la atención de recién nacidos prematuros donde en otros estados del país se han presentado problemas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín.